Gracias, ella, claro, pues te vas a participar, madre, ¿cómo te llamas? Luisa, qué bonito nombre, Luisa, preciosa huerta, ahí está la foto del recuerdo La guardas bien, eh, porque yo sé con los ratones, con las fotos Dice que está de luna, hijo, ya me trae como dos kilos de polvo y me está muriendo la garganta, así como no sabes Si me disparan un tequila no me... Ay, es cierto, la verdad, me perteneció, y esa borracha, va a decir yo Bueno, un poquito, como... Si no, no me parezco Ana Gabriel Tengo que raspar la voz, así decía Daniel Bisoño en el programa reciente doble Me decía que no me echaban los clapegos antes de salir, o comía vidrio Víjate, víjate Qué barra rara, pero bueno, a ver Luisa, vamos con... perdón Luna, interpretada por Luisa que viene por un balón Ya la presidenta Reza te va a decir calma, ok Vamos, apóyenla por favor, apóyenla, el aplauso para ella, venga Tu público te aplaude, eres de aquí, eres de aquí Ya quisiera usted como tú, mira Tres, pobre, si te está costando Tú, uno, y el otro Venga Venga No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.